Me vienen a dejar el pan en la mañana y al mediodía. Cumple horario, siempre dice a la ocho, a la ocho está el pancito. Hecho la talla con ellos, que yo soy buena para la talla igual, así que... Traes un rico pancito. Se vende harto, porque cualquier vehículo no sube para acá dejarme el pan. Vengo desde el sur de Chile, desde la comuna de Lago Ranco, localidad de Petribuco. Mi papá era encargado de una iglesia en el sur. Nosotros somos cristianos evangélicos. Y entonces llegó el momento que ahí lo enviaron a levantar una iglesia acá en Copiapó. En ese instante fue de yo pensarlo dos veces. Pero de ahí dije, señor, si es tu voluntad, me voy. Yo sé que tú vas a abrir puertas allá, así que me vine. A los dos meses y medio que llevábamos aquí en Copiapó, mi esposa estaba embarazada y mi primera hija, Noemi. Yo era el hombre más feliz de la vida. Nosotros trabajábamos yo en un puesto de comida rápida y mi esposo en panadería, no sabiendo nada. Cuando ya me estabilicé, tenía unos recursos ahí, unas lucas para poder yo iniciar mi propio negocio. Una panadería. Mi pensamiento era llevar la variedad que se hace en el supermercado, llevarlo a los negocios de barrio. Cuando mi esposa me llama, me dice, amor, me dijo, estoy embarazada. Y ahí venía el baroncito. Nosotros viajamos al sur con mi esposa. Nos contagiamos del COVID. Y cuando llegamos acá, mi esposa se empezó a sentir mal, se le subió la presión, la llevamos al hospital. Me examinaron todo y me dijeron que mi guaguita venía con problemas. Tenía siete meses todavía. Lo único que hice fue orar a Dios. Si tú me prometiste este hijo, sea como sea, él tiene que nacer. Cuando me lo sacaron de mi guatita, no lo vi. Solamente le sentí un llanto a Samuel. Y lo colocaron en la incubadora. Me daba más que tristeza, impotencia de ver a mi hijo así. Yo creo que más grande era un hilo de azúcar. Fue impactante. Pero nunca pensé que venían otras complicaciones para el Samuel. Cuando ya le dieron el alta porque le exigieron llegar a un peso al Samuel, se dan cuenta de que le iba a costar caminar. Le diagnosticaron un parálisis, celebrar psicomotor. La única forma de que puedan tratar a Samuel y que puedan ayudarlo es ingresando a Teletón. Al final nos aferramos a la fe que teníamos y decíamos que el Samuel iba a salir adelante de esto, de todos esos procesos. Una de las cosas que me impactó en Teletón es la diferencia que hay de los profesionales que están ahí con los profesionales que están en un hospital. ¿Esto te ha funcionado hacer en la casa, moverle las piernitas así? Sí, sí. Oye, ¿a dónde va la pelota aquí? ¡Eso! La forma que la enfermera, los enfermeros tratan a Samuel es como que si el Samuel tuviera en la casa. Antes no gateaba y empezó a gatear. Y después a pararse, después a hacer cosas que él no hacía. Porque a él le costaba mucho de poder pararse o poder dar pasitos. Y ahora está con un pequeño apoyo nomás, ya está caminando. Porque antes se requería mucho apoyo. Dale, dale, fuerte, 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 fuerte. Ese es mi chiquillo lindo, cantador a la sonrisa que siempre da, que nos abraza cuando uno le pide un abrazo, un abrazo tan fuerte. Es algo que fortalece el entorno de una familia. Y a pesar de todas las situaciones, de todo lo que hemos vivido con Samuel, yo he dicho, Samuel vino con dificultades, pero traía una marraqueta bajo el brazo. Cuando nació Samuel, a los días después, me entregan un subsidio para comprar una casa. Al tiempo después ya pude levantar, abrir mi panadería, mi propio emprendimiento. El primer día empecé con ocho kilos de harina. Pesqué el auto, hice unas bolsitas y salí. Y uno, como hijo de Dios, siempre le dice, Señor, ya, con treinta kilos diarios que me vendan, estoy al otro lado, feliz. Dios me dijo, no, tú puedes más. Ahora ya estamos alrededor de los ciento cincuenta, doscientos kilos diarios. Tengo el tiempo para lo que yo necesito. Tengo el tiempo para mi familia. Y la cosa que más me encanta, estar en la iglesia cantando, alabando a Dios. Nosotros creemos en un Dios poderoso, que Dios hace milagros. Pero Dios ha dejado también la ciencia médica. Y sin teletono, a lo mejor no hubiéramos tenido los recursos para poder atender al Samuel como lo hacen allá. Hubiéramos tenido que quizás, a lo mejor, llorar, aguantar nuestras lágrimas. No nos hemos dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo. Cuando nos dijeron que el Samuel quizás, a lo mejor, no podría caminar por el tema de la parálisis psicomotora, nunca me imaginé que yo iba a llegar a la casa y Samuel iría a salir afuera a encontrarme. Siento que me está dando fuerza para poder yo continuar en la vida. Quizás a lo mejor son años de trabajo, pero con un objetivo de poder brindarle una esperanza a una familia. Y eso se agradece. ¡Gracias!